Bienvenidas y bienvenidos a UNDAV Noticias. Mi nombre es Lucía Vaga y te invito a repasar toda la información de la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra universidad. La Universidad Nacional de Avellaneda Domench. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero quiero consultarte cuáles son las cuestiones fundamentales que ocupan a la Secretaría. La investigación es un, digamos, un aporte a la construcción del conocimiento que desarrolla la universidad en sus distintas facetas que también hacen a lo académico, a la extensión, ¿no? Y la Secretaría no solamente se ocupa de investigación, sino también suma otras funciones. Tenemos posgrado, la editorial, prensa, comunicación y demás. ¿Cuáles son las estrategias para abordar este tema relacionado con la investigación? Desde la investigación, las principales estrategias son las de incluir y convocar a toda la comunidad universitaria, fundamentalmente estudiantes y docentes, a que participen de las actividades de la investigación. La principal estrategia es desarrollar convocatorias para proyectos, donde se puede ver el trabajo de docentes, de estudiantes, en distintas temáticas. La idea es abordar la investigación desde las distintas disciplinas que tiene la universidad. Bueno, y estamos ahora en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. ¿Qué te parece si antes de seguir hoy conversando, te invito a dar paso a Belén Fogar, que nos va a presentar algunas de las actividades que se están realizando en la UNDAF? Muchas gracias, Lucía. Y como bien dijiste, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organiza la UNDAF, se desarrolló un taller participativo de electrónica de género. Esto nos decían sus protagonistas. Estuvimos haciendo una actividad, una experimentación sobre nuevas formas de trabajo vinculando lo textil con la electrónica, desde una visión de género. Pensar cómo mezclar estos dos mundos, el mundo rígido de la electrónica con el blando de textil. ¿Qué te parece si antes de empezar a hacer el cruce entre conocimientos específicos de ingeniería, como la electrónica y la programación, el diseño y conocimientos que vienen de la tradición, como el bordado, el textil, el tejido y la costura, solamente se puede dar en este ámbito, en un ámbito académico flexivo. En la sede España también se realizó un conversatorio sobre cultura digital, comunicación y educación a cargo del doctor Hugo Pardo Kuklinski. Yo hablo de cultura startup, de crear prototipos, de iterar, de cómo paso rápido de una idea a una implementación de la idea, a un producto mínimo viable. Cómo puedo crear algo nuevo que me dé visibilidad, que me dé prestigio y que pueda vivir con eso. Producir algo concreto, tangible, que permita que esa idea salga al mercado. Normalmente tiene que ser rápida de hacer, barata, innovadora, tiene que tener algo que sea diferente y escalable. Una de las grandes innovaciones que hay en la educación es trabajar por proyectos. Tú te planteas un reto de producción y la capa de contenidos va transversal a ese reto. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Patricia Adomeng. Y continuando un poquito con lo que veníamos hablando, ¿cómo fueron estos últimos cuatro años en lo referido a la cuestión presupuestaria? Fueron años complejos para toda la universidad. El área de investigación no escapó a esa cuestión. Lo que se vio es un recorte importante para los proyectos de investigación, para desarrollar actividades que tenían un poco más de margen en cuanto a lo presupuestario. Sacamos convocatorias, las que teníamos previstas, las llevamos adelante, haciendo un recorte en la cantidad de proyectos, adecuándonos, digamos, a la nueva situación. Bien complicada y, bueno, de mucha austeridad, digamos, en términos de los recursos. Y mientras continuamos conversando, pasamos nuevamente a Belén, que nos cuenta algunas actividades que se están desarrollando en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la UNDAD. En la sede Piñeiro de nuestra universidad, se llevó a cabo una charla-debate sobre cine emigrante. Lo vemos. Muy feliz de estar aquí, en la Facultad, presentando mi película, El Desmonte del Monte, que cuenta un poco de la historia del proceso de colonización del Brasil. Y también la historia del Morro del Castelo, que fue un local que fue destruido por las especulaciones inmobiliarias y por intereses económicos. Un documental muy interesante, se dio a muchos festivales del mundo, sobre el desarrollo inmobiliario en Brasil. Algo que tiene que ver con la ciudad o derecho a la ciudad. Es un tema fuertemente latinoamericano, el avance inmobiliario sobre las ciudades. Coordinamos esta Semana de la Ciencia con la expectativa de que los estudiantes puedan acceder a charlas coloquiales, que les permita poder interactuar con docentes, con profesionales, que al mismo tiempo producen conocimiento universitario y académico. En el marco de un nuevo encuentro del Cepuña, se realizó una conferencia sobre pobreza y salud. Vemos un resumen de la actividad. Este centro de estudio para la nueva institucionalidad argentina aporta discusión para los temas importantes, para dar respuesta a la sociedad. Hemos invitado al doctor Ginés González García, referente del sanitarismo argentino. Él ha hecho una charla muy interesante sobre pobreza y salud, que tiene mucha actualidad, mucha vigencia, y ha dado conceptos sobre cómo debemos valorizar la salud en este marco. Hay que cuidar a todos, pero sobre todo hay que cuidar a los que menos tienen, que si no los cuida el Estado, difícilmente puedan. Trabajar mejorando la salud e invirtiendo en salud es, por supuesto, uno de los mecanismos más idóneos de inclusión a los que menos tienen. Y veíamos recién las actividades por la Semana de la Ciencia y Tecnología en la UNDAV. ¿Qué importancia tiene para nuestra universidad organizar este tipo de eventos? Esta semana la fija el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología como la Semana de la Ciencia para todas las universidades. Lo que hicimos fue plantearle a todos los departamentos la necesidad de realizar estas actividades. Para nosotros es muy importante, porque por un lado significa que realmente hay una producción de la ciencia y la tecnología en nuestra universidad, porque también uno de nuestros objetivos es difundir el desarrollo científico. Y estas actividades tienen esa función. Dar a conocer a la comunidad universitaria y también a la comunidad en general qué estamos haciendo en la universidad en lo que hace a construcción y desarrollo de conocimiento desde lo científico. Nuestros desarrollos científicos también tienen que ver con una perspectiva de vínculo con el territorio. Por lo tanto, la ciencia también tiene otro sentido. Tiene el sentido de ser algo más popular porque incluye a las problemáticas y a las necesidades también de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias por traernos toda esta información y por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes, a vos. Y para continuar informándote acerca de todas las noticias de la universidad, acordate de seguirnos a través de nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro mail undabnoticias.edu.ar Nos reencontramos en la próxima edición para seguir compartiendo toda la información de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¡Suscríbete al canal!